Esto es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía en la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, mi querido Juan Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Gracias por tomar esta comunicación. Y bueno, pues ayer se da por primera vez, así lo destacaba también la Secretaría de Economía, la representación comercial de los Estados Unidos, pide un panel en el contexto ahora laboral como mecanismo rápido. Preguntarte, o el mecanismo rápido de resolución laboral en el marco del T-MEC, y en ese contexto, ¿cómo lo observas, sobre todo si esto va conformando un patrón luego de que se pidió el panel en materia de maíz? ¿Cómo entender, digamos, este movimiento del USTR? Bueno, a ver, sí, hay varias preguntas en lo que me dices, Rodrigo. Lo primero, sí, efectivamente, es la primera ocasión en que un panel de temas laborales escala. Es decir, había habido previamente varias ocasiones en que se solicitó el inicio del mecanismo de respuesta rápida. Lo comentamos aquí en tu programa, no casos como General Motors o Panasonic u otros. Pero esta es la primera ocasión en que llega a un panel. Todas las instancias previas se habían resuelto en la parte de consultas. Entonces, bueno, desde un punto de vista, digamos, de procedimientos o institucional, pues va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla este panel, porque se van a aprobar muchos supuestos, ¿no? Por ejemplo, algunos de los argumentos que daba la Secretaría de Economía ayer en el comunicado de prensa que vieron, pues es que los sucesos que se reclaman sucedieron antes de la entrada del T-MEC, la entrada en vigor del T-MEC, que la mina, que en este caso es una mina, que eso no cae dentro de las facilidades, las instalaciones cubiertas que se mencionan en el T-MEC. En fin, todo esto es debatible, ¿no? Estados Unidos piensa una cosa, México otra, pero pues es la primera ocasión en que un panel se va a tener que pronunciar sobre esto. Entonces, por la parte de procedimiento, creo que es importante lo que está sucediendo y hay que seguirlo. Por la parte ya como del patrón en sí, mira, yo aquí tengo de alguna manera opiniones mixtas, Rodrigo. Me parece que el hecho de que haya paneles o que haya ese tipo de reclamos, pues te habla de que hay instrumentos institucionales a los cuales puedes recurrir cuando hay diferencias. Esa parte no me asusta, sobre todo cuando consideramos el tamaño de la relación México-Estados Unidos. Lo que sí estoy viendo es que se nos están juntando muchos. O sea, tenemos la parte de las consultas de energía que si bien no han derivado en panel, pues ya ahí siguen todavía como una amenaza permanente. Tenemos esto del maíz, que hablamos hace unos días. Tenemos esto de laboral ahora. Entonces, pues parece que sí hay como un patrón aquí en donde se nos están empezando a juntar los supuestos incumplimientos. Ahora, no solamente es del lado de México y creo que eso es lo que más me preocupa. Y aquí veo como una constante en donde los países, también Estados Unidos y Canadá, pues de alguna manera, si me permite la expresión, están estirando la liga. O sea, Estados Unidos perdió el panel de autopartes y no parece que haya cumplido, al menos no ha trascendido cuáles son las medidas que he cumplido. Entonces, si estamos ante un patrón en donde los tres países tratan de estirar la liga todo lo que puedan antes de que vengan las consecuencias negativas, pues creo que eso sería un error dado que le quitaríamos el valor intrínseco al tratado, que es el establecimiento de reglas y de consecuencias en caso de no cumplir esas reglas. Claro, y sobre todo algo que has mencionado también en otras ocasiones es cómo llegaremos al 2026 cuando está contemplado que se tenga que renovar, digamos, o reiterar. Y bueno, a como se ve el ritmo ahora, pues se puede ver más complicado todavía desde la dimensión política. Mira, sí, aquí nada más una precisión no tanto sanática. Yo siempre digo que el proceso del 2026 va a ser una revisión y no una renegociación. Y esto lo comento porque por ahí, sobre todo considerando este contexto político que tú dices, pues no va a faltar quien quiera sugerir que en el contexto del 2026, pues vamos a eliminar el capítulo de energía, ¿no? O vamos a eliminar, no sé, cosas, ¿no? Y pues francamente no debería de ser el espíritu del ejercicio. Tendremos que estar viendo qué ha funcionado bien para mejorarlo, qué ha funcionado, pues más o menos para reforzarlo. Y pues bueno, a lo mejor pensar en qué otras cosas podemos incorporar. Y en ese contexto, sí, aquí, pues todos estos patrones o estos casos o los que se van a acumular, porque no podemos descartar que vengan otros, van a tener procesos de discusión y de deliberación, pues te diría yo, hacia entrado el 2024, el contexto de las elecciones en México y en Estados Unidos. Canadá, pocas veces lo mencionamos, pero Canadá va a tener elecciones en el 2025, México y Estados Unidos 2024. Entonces, bueno, sí, es algo que no es lo ideal, pero hay que, pues hay con nosotros, gente como analistas, como tú, empresarios, sindicatos, académicos como yo, pues tenemos que exigir, creo que esa es la gran contribución, tenemos que exigir que cuando haya un caso, se trate de resolver por las vías de discusión y de diálogo que el mismo tratado establece. Si no es así y tenemos que irnos a los paneles, bueno, pues adelante, para eso están, pero que se respeten las decisiones, que se respete lo que está concluyéndose y que se acate el tratado de manera irrestricta. Sin duda, creo que eso es una parte fundamental. Y eso me lleva a otra pregunta. Ahora que vamos a tener el panel en materia del decreto del maíz, bueno, del decreto de febrero, vinculado a los transgénicos y el glifosato, que también es un tema que está ahí, ¿qué tanto, porque de repente se hablaba de se presentarán pruebas y tal, ¿cómo funciona en términos, como una suerte de juicio? ¿Por qué esa parte del procedimiento de repente no está tan clara? O sea, si llegará México y dice, aquí tengo este estudio de la Confepris que dice tal, lo presento. ¿Cómo funciona la dinámica, digamos, del propio panel? Justo así, como lo mencionas tú, o sea, una vez que se establece el panel, o sea, ahí quedan definidas las personas que van a deliberar esto. Se establece un calendario en donde la primera parte es que cada una de las partes por escrito, en este caso México y Estados Unidos, o Canadá, ahí ya la verdad es que ya no sé si se subieron o no, pero presentan sus alegatos, primero por escrito, después hay audiencias, algunas de esas audiencias son públicas, habrá que poner atención para ver si podemos seguirlas, y en esas audiencias los panelistas escuchan los argumentos de cada una de las partes, se presentan testimonios de personas que pueden tener algo que aportar, y luego después hay instancias de preguntas y respuestas, y suena así como medio de película, pero lo que va a suceder o lo que sucede en estos paneles, pues sí, es más o menos como eso, ¿no? Imagínate un jurado en donde están estas personas y luego llegan los abogados y presentan lo que vayan a presentar, y eventualmente ya toda la discusión y todas las pruebas se compilan en lo que se llaman los informes, hay un informe preliminar que solamente se da a conocer a los países involucrados, y luego ya hay un informe final, que es el que casi siempre conocemos nosotros, el público me refiero, pero pues ya con varios meses de desfase, ¿no? Claro. Por último, preguntarte, Juan Carlos, por ahí leía que se hablaba, bueno, obviamente los legisladores estadounidenses decían indemnización de 20 mil millones de dólares y tal, pues teóricamente México no importa cantidades significativas de maíz blanco desde los Estados Unidos, y eso me hacía pensar, ¿se pueden asignar, digamos, montos punitivos o para resarcir, o cómo funciona esa parte? Porque más bien, pues luego le aplican aranceles de compensación a otros productos mexicanos, pero me quedé con esa duda al ver algunas, pues algunas reflexiones de legisladores de allá y luego de acá. Mira, los montos son totalmente especulativos, o sea, yo no me atrevería a decirte ningún monto, eso de 20 mil millones suena completamente fuera de cualquier escala, porque mira, la manera en la cual sucede esto es que si a la parte que se encuentre en falta en sus obligaciones se calcule el porcentaje sobre el cual las decisiones tomadas afectaron al comercio, ¿sí? Entonces tú cambias una ley y esa ley pues impide las importaciones o establece costos adicionales a las importaciones y ese es el pedacito que tú haces el cálculo, ¿no? Eso lo hacen como resultado de la decisión del panel. Bajo cualquier circunstancia llegar a 20 mil millones es simplemente absurdo. Todas las importaciones como tú las mencionabas deben de estar rondando números aproximados como 5 mil millones. Entonces, bueno, se hace ese cálculo y eso es lo que se determina. Y luego lo que te dice el tratado para la aplicación de las represalias, pues francamente hay mucha discrecionalidad. O sea, los países pueden moverse en un margen muy amplio. Lo único que sí es que al menos en principio se supone que esas represalias tienen que ir en el mismo sector en el cual se originó la controversia. En este caso, pues era el sector agroalimentario. Pero pues ahí México tendría muchas cosas que serían preocupantes. O sea, hay que recordarle a tu audiencia que somos muy importantes exportadores de cerveza, tequila, tomate, enfocantes, berries, espárragos, ajos, en fin. Incluso si solamente se fueran a ese sector, pues tendríamos mucho de qué preocuparnos. Sin duda. Juan Carlos, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias. Encantado. Buen día. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía en la Universidad Panamericana.